Felipe Troncoso informó que cuando se empezó a ofertar los combos navideños en esta provincia, contaron con 300 y para ayer miércoles solo le fueron enviados 200, es decir, 100 menos que en la primera vez. Los referidos combos navideños se estaban vendiendo a 500 pesos, el primero compuesto por un pollo, cinco libras de arroz, una lata de guandules de 16 onzas, telera de pan, aceite de 16 onzas, dos pastas alimenticias, ponche, sal, sazón, lata de maíz de 16 onzas, vinagre de 16 onzas, paquete de 10 tabletas de chocolate, gomitas y coquitos. El segundo, una pierda de cerdo, cinco libras de arroz, una lata de guandules de 16 onzas, una telera de pan, un ponche, aceite de 16 onzas y gomitas. Y otro tercero y cuarto combo, compuesto por diferentes artículos. Por otra parte, respecto a los productos con los que cuentan en esta provincial de Inésbre, Troncoso dijo que los mismos mantienen su precio tradicional. El pollo sigue siendo $850, el huevo a $160, el arroz a $20 pesos de oliva, el huevo a $45, el huevo a $9 a $40, la carne cero de la madera que tiene el pollo a $80 pesos, la papa, mira como sale a $10 pesos, la cebolla a $25, las patas alimenticias a $25, las sopitas a $5 paquetas por $25 pesos, y los vegetales baratísimos. ¡Gracias!